Amigos, tiempo, tiempo de Tecnocli, las buenas noches, la bienvenida para nuestro ingeniero Hidekel Morrison, bienvenido. Don Roberto, con placer, muy bien. Un placer, un placer. Oiga, estuve leyendo hace unos días en la prensa Cuba, Cuba ya va a hacer pruebas para la televisión digital, ha tomado el camino de equipos chinos, etc., pero va a hacer pruebas ya en el plano digital y yo siento como que aquí no se acaba de hablar en serio de la televisión digital. He escuchado cosas, inversiones en el Canal 4 y otras cosas, pero ¿qué pasa con la televisión digital en nuestro país? ¿Va en serio? ¿Habrá que cambiar de televisores? ¿Cómo nos va a llegar a nuestros hogares? La apreciación que usted hace es correcta. Estamos rezagados en el camino hacia la implementación de la televisión digital. Muchos países latinoamericanos o han ido haciendo el apagón analógico o están en proceso en firme para este propósito. Estados Unidos, por ejemplo, ya hizo el gran apagón, dejó atrás la televisión analógica. En nuestro país tenemos como fecha límite el 2015. Es decir, en dos años debemos de tener en la República Dominicana la televisión digital. No es opcional porque ya los televisores que están en el mercado no soportan el formato analógico. Cuando hablamos de televisión digital, nos estamos refiriendo a aquella que tiene la capacidad de recibir la señal en formato digital en su casa por antena. Esto se conoce como televisión digital terrestre. Pero, don Roberto, vamos a dar una muy breve explicación de qué es la televisión digital para luego de saber lo que es la televisión digital decirle si vamos a tener que cambiar nuestros televisores. Vamos a ver aquí en pantalla El concepto de televisión digital es una transmisión en ceros y unos, como usted ve en este gráfico, que va a suponer obligatoriamente que vayamos migrando los equipos que nosotros tenemos actualmente en nuestras casas que no reciben la señal en formato analógico. Vamos a ir pasando las imágenes. Actualmente, la televisión como nosotros la conocemos es un formato que no utiliza ni ningún tipo de señal digital para recibir el de nuestras casas, ni tampoco ningún tipo de compresión digital. Cae totalmente analógica a nuestros hogares. La televisión digital es un cambio drástico de los que conocemos para hacer un mejor uso de lo que se conoce como el espectro. Con una señal digital vamos a tener una mayor cantidad de canales en la misma asignación que hoy un canal tradicional tiene en nuestro mercado. Por ejemplo, excúseme, ingeniero, o sea, podemos hablar de que va a existir el canal 11, pero va a existir el 11.1, 11.2, 11.3. Es correcto. Por ejemplo, un 11 que se va a concentrar en solo noticias, uno en novelas, uno en deportes. Pero seguirá siendo el 11. Seguirá siendo el 11. Y ese ancho de banda se va a subdividir en una mayor capacidad de canales en el mismo espacio. Y va a permitir también, don Roberto, como presentamos en esta imagen, tener una señal de video, dos señales de audio y tres señales de datos. Y vamos a ver en el gráfico próximo cómo se puede montar en un canal la posibilidad de audio en español o en inglés, o decirlo, por ejemplo, en cualquier otro formato, pero también estadísticas que van a ser el formato de datos. Y esto hace una televisión más interactiva, revolucionaria, dinámica. También, como tenemos mostrado aquí en esta señal, nos permite el formato HD. Vamos a hacer un mejor aprovechamiento de la televisión en alta definición que ya hemos adquirido, que todavía en muchos casos no la podemos aprovechar al máximo porque en el país no hay una transmisión en el aire de televisión digital todavía. Y también, por ejemplo, 96 canales en formato análogo van a permitir 590 canales en formato digital. Es decir, que también va a permitir que nuevas empresas se incursionen y se le pueda asignar también canales a empresas en el mercado, en el tema de la televisión. Esto de la televisión digital nos va a permitir emitir sonido multicanal, múltiples señales de audio, teletexto, guía electrónica de programas, canales de radio y servicio interactivo. Es decir, que hasta las emisiones de radio la vamos a poder enviar al mismo receptor de televisión con esta revolución de la televisión digital. Esto implica, don Roberto, y ahí viene la respuesta a su pregunta, que nosotros vamos a necesitar un decodificador de televisión digital terrestre. Muchas de las personas de nuestros amables televidentes que nos están viendo van a tener que sustituir la televisión que tienen por una televisión más reciente o comprar un decodificador como este. En Estados Unidos, para que tengamos una idea, el gobierno de los Estados Unidos financió, le entregó a las personas un decodificador para que pudieran seguir aprovechando los equipos que tenemos. Las televisiones actuales, por ejemplo, Plasma y LCD, vienen con esto interno. Es lo que se llama Inside, un T-D-T, un decodificador de televisión digital terrestre interno. Es decir, que si usted tiene una televisión reciente Plasma o LCD, ya tiene internamente el decodificador y usted no tendría que adquirir este equipo que se va a suministrar. El que tiene un televisor parecido a este, don Roberto, con barriga hacia atrás, esos televisores antiguos, debe de saber que tiene problemas. Lo de Varsovia no es barriga hacia atrás, es barriga hacia adelante, pero yo sé a lo que usted se llama. Así es. Entonces, vamos a ver en el gráfico próximo, para que tengamos la idea visual, lo que don Roberto hablaba, hay tres grandes estándares. El americano, que es el que se ve en toda esa parte de Estados Unidos y Cánada. Está el estándar japonés, chino, que está básicamente en Sudamérica. Y está también el estándar europeo, que está para los lados de Europa. Son las tres opciones de formato. En República Dominicana, nosotros nos inclinamos por el formato americano, el estándar americano. Tenemos como fecha top el 2015. Estamos sumamente rezagados. Eso va a implicar cambios drásticos para los canales de televisión, para nosotros como usuarios y todo un proceso de conciencia que debemos empezar ya. Así que ojalá que esta entrega de Tecnoclick motive a las autoridades competentes a iniciar este proceso tan importante de ir hacia la televisión digital. Pues gracias. Gracias al ingeniero Hidekel Morrison por esta importante información, por este importante impulso para que lleguemos todos a la televisión digital.